¡Linda! ¿Es en serio? Es que a las tres, eh. A la altura, mira. Puro tierra caliente, Cocho. ¡Pero, Cocho! ¡Sí, pues! ¿Es neta que tiene la tuza? ¡Sí, pues! ¡Ya van a bailar! ¡Ya van a bailar! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¿Ves? ¡No, no, no! ¡Ese cordero no me gusta! ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! ¡Está mejor irme el otro que te regaló el patrón! ¡Eres de azul, tibia! ¡Como hueso! ¡Ah! ¡Me puedo sentar! ¡Ando hasta la verga de pedo! ¡La neta! ¿Para qué les he hecho mentiras? ¡Sí, vosotros! ¡Me vaco! ¡Te baja! ¡Te baja! ¡Te baja! ¡Norajando! Ahí viene un escalón, súbete, a ver, a ver, toma, toma esta que me acabo. Anda así, hasta donde se hace que aquí, vean a ver, toma la foto, toma la foto, toma la chica, fíjense, toma la, toma la pared, hasta arriba, me ayudas, que está difícil el equilibrio, y luego andando pedo, como durante la vida y difícil. La van a cantar con los otros cabrones, van a cantar con los otros cabrones, van a decir nada. Oye, ¿tudiste hacer cirquero cabrón? Lila, salate. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Pero si le pones la canción Me da una depresión tonta Corazón no pones a mi mamá Pero la dejo en tu voz Me da porque con otra vida Viviendo pronto se puede amar Como se llama otra que no se suena de ti Como se llama otra que no se suena de ti Como se llama otra que no se suena de ti Como se llama una depresión tira Porque mi hijo me da porque me da porque me da porque me da porque me das Que mi hijo me da porque me da porque me da porque me da porque me es tuya Quieres que quiero, quiero sin el poder de la cabecita Que no te hagas el pecho, no te hagas nada Todas las cosas, no te hagas nada Quiero hablar en el canto, no te lo doy Que no te lo doy, no te lo doy Y quiero que no te lo doy ¡Hoy la gente acá! ¡Suscríbete al canal!